Jordi, se te hemos visto emocionado. Felicidades por el trabajo que has hecho aquí en Madrid Fusión. ¿Qué tal la primera experiencia? ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez. La verdad que es un poco, como le decía a mi hermano, un poco miedo a los desconocidos. Pero a la vez que estás y te envuelves en lo que te gusta, en el confort que te gusta a ti. Al final estás un poco perdido, pero a la vez estás como motivado. Te sientes en dos niveles ahí, pero la verdad que es súper contento. Y sobre todo, como digo yo, el nerviosismo que tengo, que la gente piensa, no, está nervioso. El nerviosismo es porque la gente salga contenta. La responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tiene el cocinero, ¿no? No porque yo haga un plato y me salga bien o me salga más, sino que esté el plato bien y que la gente salga bien, ¿me entiendes? Ese es el nerviosismo que uno tiene. Para la gente que no lo sepa, cuéntanos un poco qué es el plato que has presentado. Incluso que además has tenido la suerte de que justo coincidía que pasaba la ministra por aquí, por el stand de Lanzarote. Y además vamos a presentar ese plato también en el auditorio central, con la cocina central, para que la gente conozca más Lanzarote. Vale, ¿el plato te refieres al tema de eso? Sí, el tema de la trucha. Vale, el tema de la trucha de cabra, nosotros de un principio teníamos otra a hacer la elaboración. Lo que pasa es que cuando hablemos queríamos meter algo de cabra, algún guiso de algún animal. En este caso hicimos coger la cabra, a mucha gente se veía un poco reacia al tema del sabor, porque a mucha gente el tema del olor del animal. Yo creo que el equilibrio está logrado. Y más bien nos fijemos en una especie de una trucha, porque es un póster también que más bien sale tradicional de Canarias. Y hemos querido hacer, te digo, la elaboración que hicimos después de estofarla. Nos costó un buen trabajo, limpiar la grasa, desapararla del hueso, después darle un golpe al hondo, asarla y hacer un pastel. Yo pienso, como le dije a mi hermano, parece que maltratemos un poco más a la cara, tanta cocción que le dimos, pero al final yo creo que está más o menos bien logrado. Y plasmar eso, te digo, que con cuatro cosas, sacar un buen plato y yo pienso que está bien. Habrá comensales que no le gustarán, que no le gustaran nada, pero creo que está bien logrado. Además, para la cocina central vas a hacer una transformación de la jarea, ¿no? Sí, en este caso es una jarea más fresca. Hemos cogido, porque claro, el concepto de la jarea de muchas personas, o para el que no lo conozca, es un pescado jareado, abierto. Normalmente la gente piensa que una jarea es seca, y no es así. El pescado es jareado y siempre se jarea por el cierre, lo que antiguamente, se jara la cabeza hacia atrás, hasta las pinas. Y en este caso lo que hemos traído es unas muestras de jarea seca, pero no... Bueno, muestras de jarea seca para el tema de que... Para que la gente vea lo que es... Vea en sí lo que es la jarea. Y nosotros lo que hemos sacado es el lomo, lo hemos puesto en salazón una hora con sal de Janubio, sal marina de Lanzarote también. Hemos lavado el pescado con agua salada, lo hemos puesto a escurrir, a secar, para que sea para los entendidos, y lo hemos envasado al vacío. La textura que se ha quedado del pescado ha sido como salmón, para que más o menos la gente lo entienda como un salmón entraumado. Y esto lo vamos a terminar al vapor, en la cocción de 3 minutos a 80 grados. Y iría salseado con una salsa de mojo canario, mojo picón, caramelizado, y para contrastar lo que es el salado y el dulce. O sea, que el pescado no es tan salado, está en el punto, yo creo, bajo mi punto de vista, en el exacto. Lo que así le quiero dar un golpe antes, después de darle al vapor, un poco de llama, para realzar un poco más el sabor. Y la gente de la tierra vea que realmente se está comiendo en las áreas, pero en otra versión, una versión más moderna, ¿me entiendes? Y también iría acompañado con un puré de patata amarilla, que es dulce, con un poquito de almagrote para gente... Almagrote, para que no lo conozca, es un, como digo yo, un mojo, una pasta que sale del agome. Que va a veces de pimienta, aceite, ajo y queso curado. En este caso, nosotros lo hemos puesto un poquito de tomate asado, para contrastar un poco lo que es la acidez. Y la verdad es que el resultado, bajo mi punto de vista, ha quedado un pastado total. Porque se ven los cuatro sabores o los cuatro productos que hay y están en el plato. A nuestro oyente le acaba de hacer la boca agua, pero quiero saber, la gente que quiera probar lo que acabas de decir, ¿lo puede hacer en el restaurante La Maresita? Sí, 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 eso se puede hacer, claro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en tu restaurante, en Órzola? Para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, que estás en Órzola, ¿qué tipo de cartas tenéis? Mira, nosotros estamos trabajando con una carta reducida, lo que estamos clamándonos es centrarnos en productos canarios. A nivel de trabajo, tenemos que a veces tener un poco de propuesta de todo el turismo, porque muchos extranjeros, los turismos en general, no van siempre a poner la misma opinión o lo que sea. Nosotros, el 90% de los productos que tenemos son canarios. Y es una cocina canaria con toque moderno, así decirlo. Y no nos salimos de ahí. Intentamos siempre mejorar, te digo, con lo que tenemos. Tenemos una terracita especie de guayiche, como así decirlo, que es con picón. Y la verdad que estamos súper ilusionados. Tenemos que seguir haciendo mejor, seguir creciendo. Por parte nuestra no es ese problema. Te comento que es problema por parte más interna. Pero la verdad que nos hubiera... Y nos seguiremos creciendo ante lo que sea, lo más difícil, lo que sea. Pero te digo, es el proyecto nuestro seguir con cocina, darle el producto de la tierra y darle la vuelta, sacar una versión y saber que con lo que tenemos no hace falta buscar nada más. Lo tenemos todo. Que no es, por ejemplo, una batata, sancollar una batata, o cocerla, o lo que sea. Buscarle siempre vuelta a las cosas, ¿me entiendes? Y tenemos un producto que es increíble, ¿me entiendes? Pues Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Felicidades nuevamente. Gracias, gracias. Gracias, María. Gracias. Gracias.